Nos encontramos en el anfiteatro La Ermita, en esta ocasión el músico Álvaro Torres va a estar presentando su nuevo disco Parte de Nada bajo una modalidad de autoconcierto, la primera que se va a realizar en la provincia. Bueno, mi trayectoria empieza hace unos 6-7 años arranqué con folclore, siendo intérprete de folclore y bueno, después de eso estuve recorriendo por acá escenarios departamentales en Peñas y en algunos festivales también que se realizaron y bueno, después de un tiempo empecé a escribir mis canciones, a componer y eso es lo que me llevó a grabar mi primer disco en esta nueva modalidad, que es el autoconcierto que ya se venía haciendo en distintas partes del país por la situación que estamos atravesando a nivel mundial así que bueno, es una nueva metodología muy novedosa, muy interesante y bueno, poder traerla acá a Calingasta es un orgullo muy grande porque yo siempre sube como bandera a eso que llegar a mostrar lo que es Calingasta a través de mi música y en este caso estamos muy orgullosos porque es el primer autoconcierto que se hace a nivel provincial bueno, son nueve canciones, cuenta con nueve canciones todas hablan de historias que me fueron pasando en ese tiempo cuando yo empiezo a componer como que hace cinco años atrás como que tomaba mucho las historias y las plasmaba ahí y ahora, bueno, empezaron a pasar los años y como que empecé a tener un poquito más de práctica a la hora de componer y de escribir y no poner las historias tan personales digamos, no hacerlo tan personal pero este disco, como es el primero, es muy personal porque tiene muchas historias que sí, que me pasaron y cosas que sentí y que bueno, que fueron muy importantes para que terminaron siendo canción nosotros esto, bueno, yo lo estábamos mirando y se me ocurrió y dije, ¿por qué no? y bueno, le pusimos todo y gracias al apoyo principalmente de la municipalidad del señor intendente, de Eber, de Jorge Cortés más la familia y los amigos que son un pilar fundamental para esto lo podemos llevar a cabo y hoy, bueno, es un sueño que se está cumpliendo Y consto, bueno, es un sueño que se está cumpliendo